Bien, quiero invitarlos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 24 Deme algunos minutos, quiero llamar su atención para predicar la palabra Génesis capítulo 2 versículo 24 dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Diga conmigo una, amén Hay una versión que dice Esto explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa Y los dos se convierten en uno solo Eso es tremendo, los dos se convierten en uno solo Ahora el matrimonio lo creó Dios, no lo creó el gobierno, no lo creó la sociedad Lo creó Dios El tema es porque el matrimonio tiene tanta lucha, tiene tanto problema, tiene tanta dificultad Porque es algo que Dios creó Y todo lo que Dios crea, Satanás viene para poder destruir Creemos que el matrimonio es la base de una sociedad Literalmente es la base de una sociedad Entonces por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne Se une a su mujer para formar un solo cuerpo Por eso duele tanto las separaciones Porque los dos son, son uno Entonces la pregunta es ¿Cómo logro fortalecer el matrimonio? ¿Cómo logro matrimonios que están con problemas poder fortalecernos a través de su palabra? Vamos al libro de Efesios capítulo 5 versículo 31 Efesios capítulo 5 versículo 31, 32 y 33 dice Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Esto lo dice Pablo Verdad que Génesis lo escribió Moisés Pero ahora Pablo en el Nuevo Testamento Él está diciendo por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Versículo 32 Grande es este misterio Pueden decir conmigo misterio Aquí hay un misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Ese es el orden que Dios le dio al matrimonio El problema comienza cuando alteramos el orden Que es un orden bíblico, que es un orden divino Que es un orden que Dios estableció Entonces en el orden es En el caso mío yo como esposo de Jessica Yo debo amar a Jessica y ella debe respetar a este suciargo ¿Verdad? En el caso suyo usted debe amar a su mujer Pero no de boca, sino el amor se demuestra con hechos La cuido, la protejo Voy a la feria por ella Voy al supermercado por ella Provee todo lo necesario Eso es amor Porque de repente tú y yo decimos amor Pero en los hechos lo negamos Lo, 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 lo negamos Por eso la importancia De, de poder entender que esto es un misterio Cuando uno busca la palabra misterio Significa causa, origen, razón Que no tiene explicación Y no se puede entender Entonces yo, yo trataba de poder decirle Señores, ayúdame a entender este, este, este versículo Para hablar de los misterios Y uno se da cuenta que el matrimonio es un misterio Uno se casa Después la, la esposa queda esperando un bebé Uno no sabe si es hombre o es mujer No sabemos donde vamos a vivir En que comuna No sabemos si me va a ir bien en el trabajo No, no sé si me va a ir bien en el, en el negocio En la empresa Entonces al final El matrimonio es un misterio Entonces yo debo llenarme de expectativa De lo que Dios va a hacer En mi matrimonio En el matrimonio no está todo así Entonces así, así y así No, es un misterio Y uno lo grande misterio Es que los dos son Son uno ¿Verdad? No son tres, no son cuatro Son, son uno Entonces cuando uno ve, ve esta palabra Es la presencia de Dios entre nosotros Entonces tú y yo No vivimos el matrimonio como un mini, como un misterio No ministerio Como un misterio Causa, origen, razón Que no tiene explicación Y no se puede entender Como Dios te ayuda Como Dios te guarda Como Dios te bendice Uno no puede ver Porque cuando uno entra en el orden de Dios Cuando tú y yo entramos en el orden de Dios Yo amar a mi mujer Y respetarla Y amarla Y proveer, cuidarla La responsabilidad de ella es Sin duda Que ella va a respetar a un hombre así Porque ese hombre la cuida Ese hombre la protege Ese hombre le cuida Ese hombre le da la tarjeta de crédito Sin duda Que la va a respetar Pásame la tarjeta Devuélveme la tarjeta Entonces ¿Cuáles son los deberes y obligaciones conyugales? Marido ame a su mujer Esa es mi responsabilidad Pero no solo de palabra Sino con hechos concretos Y la mujer respete a su marido La Biblia dice Casadas están sujetas a vuestro marido Como conviene en el Señor Y maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis ápero con ellas Una versión dice Ustedes las esposas Deben sujetarse a su esposo Pues es lo que se espera Como una mujer cristiana Y a ustedes los esposos Deben amar a su esposa Y no ser grosera Ni duro con ellas Porque la mujer es un vaso Frágil Mira tu esposa Dile tú eres un vaso frágil Tú no eres un vaso chopero Tú eres un vaso frágil Vamos al libro de Ecclesiastes capítulo 4 Versículo 12 Ecclesiastes capítulo 4 Versículo 12 Dice así la Biblia ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Si alguno prevaleciera Contra uno Dos le resistirán Y aquí es donde se cumple la palabra Si dos se ponen de acuerdo Cordón de tres dobleces No se rompe pronto Diga conmigo pronto O sea se puede romper Pero mientras los dos resistan No se va a romper Porque ahí tenemos a Dios El esposo y la esposa Cordón de tres dobleces No se rompe Pronto Una sola persona puede ser vencida Pero dos ya pueden defenderse Y por si tres Unen su fuerza Ya No será fácil derrotarlo Entonces Si yo sirvo a Dios Mi esposa sirve a Dios Yo sirvo a Dios Somos tres Entonces el matrimonio se Fortalece El matrimonio se fortalece Diga conmigo El matrimonio se fortalece Entonces hay un orden Cuando se altera Hay un orden Cuando se altera El orden viene Vienen los fracasos Y vienen las separaciones Cuando se altera El orden matrimonial Pregunta Cuando uno lee la Biblia Tuvieron problemas matrimoniales Abraham tuvo problemas matrimoniales Con Sara Génesis capítulo 16 Versículo 1 Abraham el patriarca Tuvo problemas Con Sara su mujer Vamos a Génesis capítulo 16 Versículo 1 Dice Sara y mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai a Abraham Ya ves que Jehová Me ha hecho estéril Te ruego pues Que te llegues A mi sierva Quizás tendré Hijo de ella Y atendió a Abraham El ruego de Sarai No se hizo el tonto Digo si tu quieres Yo lo hago Sarai Mujer de Abraham Tomó a Agar Su sierva egipcia Al cabo de 10 años Que había habitado Abraham En la tierra de Canán Y la dio por mujer A Abraham Su marido Y ese fue un problema Que trascendió Hasta el día de hoy Entonces Los primeros patriarcas Tuvieron problemas Isaac Génesis capítulo 26 Versículo 6 Isaac También tiene problemas Génesis capítulo 6 26 6 dice Habitó pues Isaac En Gerard Y los hombres De aquel lugar Le preguntaron Acerca de su mujer Y el respondió Es mi hermana Era su esposa Y el la hace pasar Por su Hermana Porque tuvo miedo De decir Es mi mujer Pensando que tal vez Los hombres del lugar Lo matarían Por causa de Rebeca Pues ella era De hermoso Apecto Entonces La hace pasar Por su Hermana Y la expone Y aquí vemos A Rebeca Expuesta Versículo 8 Sucedió que Después que Él estuvo allí Muchos días Abimele Rey De los filisteos Mirando por una ventana Vio a Isaac Que acariciaba Rebeca Su mujer Dice ¿Cómo hacía Su hermana? Si dijo Que era su hermana Y la está acariciando Dice Y vio Isaac Que acariciaba Rebeca Su mujer Y miren lo que dice Y llamó Abimele a Isaac Y le dijo He aquí Ella De cierto Es tu mujer De la forma Como la acaricia ¿Cómo? Pues dijiste Es mi hermana E Isaac Le respondió Porque dije Quizás Moriré Por causa Por causa De ella Porque Rebeca Era una mujer Muy hermosa Entonces todos los hombres La miraban Entonces decían No Es mi hermana Pero Tiene problemas Porque él debió Haberla protegido Él debió Haberla cuidado Cuando uno mira Jacob Génesis Capítulo 30 Jacob Tuvo problemas Con Raquel Tuvo problemas Y tuvo problemas Con Raquel Y tuvo problemas Con Lea Y tuvo problemas Con varias más Jacob Génesis 31 Dice Viendo Raquel Que no daba hijo A Jacob Tuvo envidia De su hermana Y decía a Jacob Dame hijo O si no Me muero Intensa Dije conmigo Intensa Esta era intensa O me das hijo O me muero Versículo 2 Jacob Se enojó Contra Raquel Le dijo Soy yo acaso Dios Que te impidió El fruto De tu vientre Versículo siguiente Ella dijo He aquí Mi sierva Vila Llégate a ella Y daré a luz Sobre mi rodilla Y yo también Tendré hijos De ella Entonces Los patriarcas Abraham Isaac Y Jacob También tuvieron Problemas Graves En su matrimonio También tuvieron Problemas Dentro de su familia También Pero Cuando tú y yo Vemos a Dios Interviniendo En la familia Dios Lo malo Lo empieza A poner bueno Dios 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 empieza A arreglar Las situaciones Porque Él Es el Señor De nuestra vida Entonces la pregunta Es ¿Cómo solucionamos Los problemas Del matrimonio? ¿Cómo los solucionamos? Moisés Voy con el último Moisés Éxodo 4 También El hombre El hombre más Paciente De la Biblia El hombre más Tranquilo También tiene problemas Éxodo 4 Versículo 25 Dice así Entonces Zéfora Tomó Un pedernal Afilado Y cortó El prepucio De su hijo Y lo echó A su pie Diciendo A la verdad Tú me eres Un esposo De sangre Versículo 26 Así Le dejó Luego ir Ella dijo Esposo de sangre A causa De la circunstanción Al final Moisés Cuando se va A la tierra prometida Él Entra por el desierto Y se va Sin su esposa Su esposa Se quedó En la casa Peleó con él Y le dijo Yo no te sigo Anda tú A aventurar Donde queráis Pero yo Me quedo En la casa De mi padre Y mire el versículo Siguiente Y Jehová Le dijo A Arón Recuerde que A Arón Va a ser el sacerdote El sumo sacerdote Ve a recibir A Moisés Al desierto Le dice Y él fue Y lo encontró En el monte De Dios Y le besó Porque claro Para Moisés Él es el líder Él es el hombre Pero su esposa No lo sigue Su esposa No lo sigue Entonces Él Él sigue El mandato Él no se detuvo Él no se frenó Y él dijo Si mi esposa No me acompaña Señor Lo siento No voy Entonces ¿Qué es lo que hace? La Biblia dice Que Dios le habló A Arón Que era su hermano Y le dijo Sale al encuentro Al encuentro En el desierto Y bésalo Y dice Y le besó Lo consoló Después de mucho tiempo Vino El papá De Céfora A dejar A Céfora Y a sus dos hijos A Moisés En el desierto Pero pasó tiempo Y eso de repente Lo pasa a nosotros Dentro de las iglesias Anda tú a la iglesia Yo no voy a la iglesia Cuando los dos son Los dos son uno Hay un potencial Cuando los dos son uno Algo sucede Cuando los dos son uno Algo pasa Cuando los dos son Son uno ¿Por qué? Porque Dios interviene Dios se mete En el asunto Dios no te deja huérfano Y le voy a demostrar Lo que pasó En el libro de San Juan En el capítulo 2 Versículo 1 Vamos al libro de San Juan Capítulo 2 La pregunta es ¿Cómo soluciono Mis problemas? ¿Cuáles son las herramientas Que me da la iglesia Para poder No ir a un psicólogo No ir a un abogado Y separarme Sino que buscar En la iglesia Buscar en la palabra De Dios Y la Biblia dice Que al tercer día Se hicieron una boda En Cana de Galilea Y estaba allí La madre de Jesús Fueron también Invitados a la boda Jesús y sus discípulos Faltando el vino La madre de Jesús Le dijo No tienen vino Pueden decir conmigo No tienen vino Cuando se acaba el vino Se acaba la fiesta Acabarse el vino Es signo trágico Porque Isaías Capítulo 24 Miren lo que dice Isaías Capítulo 24 Versículo 7 Isaías Capítulo 24 Versículo 7 Al 11 Dice Se perdió el vino Enfermó la vid Gimieron todos Los que eran Alegre de corazón Porque el vino Alegra Sabía usted Que el vino Una copita alegra Dos copitas Te marea Tres copitas Te emborracha Dice Cesó el regocijo De los panderos Se acabó El estruendo De los que se Alegran Cesó la alegría Del arpa No beberán vino Con cantar La sidra Le será Amarga A los que la bebieran Quebrantada Está la ciudad Por la vanidad Toda la Toda casa Se ha cerrado Para que no Entre nadie Hay clamores Por falta de vino En las calles Todo gozo Se oscureció Se desterró La alegría De la De la tierra Escribí en mi cuaderno Acabarse el vino Es signo trágico Alegra El corazón Cesó el regocijo Cesó la alegría Todo el gozo Se oscureció Y eso fue lo que pasó En el matrimonio Donde estaba Jesús Se acabó el vino Y cuando se acaba el vino Se acaba la fiesta Y decir Ya no hay más vino Y mire Volvamos por favor A San Juan Capítulo 2 Versículo 3 Faltando el vino La madre de Jesús Le dijo No tienen vino Versículo 4 Jesús le dijo Que tienes conmigo mujer Aún no ha venido Mi hora Hermanos Amigos Que me escuchan A través de las redes sociales A través de la 97.1 FM A través del 15.2 Cuando se acaba el vino No significa Que todo se acabó Cuando algo se acaba Es porque Dios quiere comenzar Algo nuevo Porque Dios tiene algo Más glorioso Pero cuando se acaba el vino Nuestro matrimonio Pensamos que se acabó El matrimonio Cuando lo que Dios Quiere hacer Algo se acaba Para dar inicio Para dar inicio A algo Extraordinario Maravilloso Y se lo voy a demostrar A través de la Biblia ¿Qué tienes conmigo mujer? Le dijo Jesús todavía no había hecho Ningún milagro Ningún milagro El primer milagro Que Cristo hizo Fue en un matrimonio Wow Lo hizo El primer milagro Que Cristo hizo No fue En el mar de Galilea No fue En una sinagoga Fue En un matrimonio Donde Él Fue Invitado Él Él no le dijo A los que lo invitaron No Nosotros somos evangélicos No vamos a la fiesta Sino que Él Va Al matrimonio Con todos Sus discípulos De ahí salió El verso De los paracaidistas Que trajo Jesús Lo invitaron a él Y llegó con 12 Por eso Se acabó el vino No No lo busquen La Biblia eso Aún no ha venido Mi hora Ni un milagro No No había ninguna Experiencia De un milagro No había ni una experiencia De algo maravilloso Pero María Es una invitada Importante Y mire Como canaliza María Versículo 5 Su madre Dijo a los que servían Haced todo Lo que os dijere María Toma la autoridad Y le dice A los criados Le da una orden A los criados Y le dice Hagan todo Lo que él Les diga Y este Y este es un tema Dentro de la iglesia Que en medio De la crisis Cuando se acaba El amor Cuando se acaba El cariño Cuando se acaba La paz Dentro del matrimonio María María Está diciendo Matrimonios Que están Quebrados Hagan todo Lo que Jesús Les diga Y ahí Hay una salida Gloriosa Para el matrimonio Y quiero que vean La salida Versículo 6 Estaban allí 6 tinajas De piedra Para el agua Conforme al rito De la purificación De los judíos En cada una De las cuales Cabían dos O tres cántaros De agua Imagínense No déjela En el 6 Por favor En esas tinajas Cabían alrededor De 100 litros De agua Y Dios Usa Esa tradición Para manifestar Su gloria Cierra los ojos Para no mirar a nadie Dios quiere usar Tu tradición Tu legalismo Para manifestar Su gloria Solo tienes Que obedecer Solo tienes Que obedecer Porque eso Era una tradición Dios Usó El sistema Religioso Para manifestar Su gloria Para salvar Un matrimonio Que es lo que Hace la tradición Sepárate Y no te casí No te lo van Nunca más a casar Que es lo que Hace la tradición Entonces Jesús Usó Las 6 tinajas Que era Para la purificación Y la orden es En cada una De los cuales Cabían dos O tres cántaros Con agua Que algunos dicen 100 litros De agua O sea Estamos hablando De 600 litros De agua Algunos se nos Hace agua A la boca Te viene 600 litros De agua Que no tiene sabor Que no tiene olor Porque eso Se transforma A nuestro matrimonio Que no tienen sabor Que se perdió El sabor Que se perdió Todo Que se acabó El vino Porque eso Es lo que Representa el agua No tiene gusto No tiene sabor No tiene nada Entonces Vivimos En la misma casa Comemos La misma comida Pero hay algo Que se acabó Hay algo Que se perdió Y eso Como que me da Derecho A separarme Cuando en el reino De Dios Cuando Dios Termina algo Es porque Dios Quiere comenzar Algo nuevo El mundo Te da lo mejor Al principio El mundo A los jóvenes La droga El alcoholismo Pero Dios Tiene algo glorioso Maravilloso En medio En medio Del tiempo En medio En medio Del tiempo Dios Tiene algo Glorioso Para ti El matrimonio Es a largo Plazo Porque a largo Plazo Yo empiezo A ver La gloria De Dios Yo empiezo A ver La bendición De Dios Y empiezo A ver Milagros El que Se haya Acabado El cariño El que Se haya Acabado El amor No significa Que tienes Que separarte Sino que Piensa En esta hora De la mañana De que Algo nuevo Va a comenzar Que Dios Está gestando Algo Extraordinario Para ti Que Dios Está gestando Algo Extraordinario Para ti ¿Cuánto le da Un aplauso Al Rey De Reyes? Vamos Denle un aplauso Fuerte Algo Me va A suceder En esta Mañana El mundo El mundo Ofrece Generalmente Lo mejor Al principio En las Universidades En las Universidades En la Red de Amigos El mundo Te ofrece Lo mejor Al principio Y como tú Y yo Venimos De las Escuelas Dominicales Nuestros Hijos Se criaron En las Escuelas Dominicales Encuentran Un mundo Que nunca Antes Habían Experimentado El mundo Da sus Ofertas Más Atractivas A los Jóvenes Luego Cuando han Malgastado Su vida En Placeres En Vicio Llega Un momento En que Todo Se Acaba La Vida Cristiana Está En el Polo Opuesto Mejora Con el Paso Del Tiempo Mejora Con el Paso Del Tiempo Repito Mejora Con el Paso Del Tiempo ¿Cuántos Lo Creen? Cristo Se guarda Lo Mejor Para El Último Hoy día Estamos Con Jessica Viviendo Los mejores Años De Nuestro Matrimonio Estamos Sentados En el Living En silencio Nos miramos Y nos Reimos Y yo Le Le Digo Guapa Jessica Y nos Miramos Ella Me Dice ¿Qué Quiere Comer Gordito? Yo Digo Jessica Yo Me Sirvo No Te Preocupe No Creen Jessica Es 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 Cuando se Acaba Algo No Es Que se Termine Comienza Algo Nuevo Que nunca Se Olvide Que Jorge No Me No Me Copie Esto Por Cuando Se Acaba Algo No Es Que se Termine Comienza Algo Algo Nuevo ¿Cuántos Lo Creen Que Algo Nuevo Va A Comenzar Am Sigamos Jesús Le dijo Llenad Estas tinajas De agua Y la llenad Hasta arriba Esa fue La orden Que Cristo Le dio A los Criados Llenen Las tinajas Con agua Hasta Arriba Diga Conmigo Hasta Arriba Entonces Aquí Hay Algo Que Yo Tengo Que Hacer Dentro Del Matrimonio Tengo Que Tener Haga Cuente Que Hay Seis Tinajas Con Agua Yo Tengo Que Tener La Buena Voluntad Para Llenar Las Tinajas Con Agua Eso Es Mío Eso Es De Nosotros No Vienen Ángeles A Llenarte Las Tinajas Con Agua Esa Responsabilidad Suya Y Mía Yo Tengo Que Tener La Buena Voluntad Para Llenar Las Tinajas Con Agua Una Y Otra Vez Tengo Que Llenar Las Tinajas Con Agua Y Eso Significa Que Yo Tengo Que Hablar Con Mi Esposa No Debo Perder El Contacto Con Ella Siempre Tenemos Que Tener La Buena Voluntad Siempre Tenemos Que Solucionar Los Problemas Y No En La Mesa Con Los Hijo Sino Los La Crisis Que Estamos Viviendo Que Nunca Se Lo Olvide El Problema Es Porque Dentro De Los Matrimonios Cristianos Hay Tanta Separación También Es Literal Porque Uno De Los Dos No Tiene La Voluntad Para Llenar Las Tinajas Con Agua Uno No Tiene La Voluntad Y Dios Quiere Moverse A Largo Plazo Dios Se Quiere Glorificar A Largo Paso A Plazo Cuanto Lo Queren Sigamos Me Quedan Cin Seis Minutos Sigamos Cuando El Maestro Sala Probó El Agua Echa Vino Sin Saber Él De Donde Era Aunque Lo Sabía Lo Siguiente Que Había Sacado El Agua Llamó Al Esposo Es Aceitinaja Imagínense Se Transformaron En Seis Cientos Litros De Vino Don Melchor Caballo Loco Se Llenaron De De Vino Se Transformaron Yo Lleno Tinajas Con Agua Pero Yo No Puedo Transformar El Agua En Vino Eso Lo Hace Dios Eso Lo Hace El Señor Él Creó El Matrimonio Él Conoce Los Problemas De Nuestro Matrimonio Él Conoce Las Debilidades Y La Fortaleza Del Matrimonio Por Eso Mientras El Señor Sea El Que Esté En Mi Casa Y Cuando Venga La Crisis Él Siempre Me Va Decir Lo Que Yo Tengo Que Hacer Él Siempre Me Va Decir Lo Que Yo Tengo Decir María Se Lo Dijo Hagan Todo Lo Que Él Les Diga Y Esa Agua Se Transformó En El Mejor En El Mejor Vino Una Cosa Curiosa El Maestro Sala No Sabía Donde Lo Sacaron Porque A ese Nivel De Nuestro Matrimonio Tú Y Yo Tenemos Que Llegar No Es Que No Tengamos Problemas No Es Que No Tengamos Crisis El Problema Que Lo Solucionamos En La Pieza ¿Cuántos Han solucionado Problemas En La Pieza? Nadie Se Entera De La Crisis Que Vivimos Ni Mi Mamá Ni Mi Comadre Ni Mi Vecina Ni La Pastora Ni El Hermano Nadie Se Entera Cómo Solucionamos Nuestros Problemas No Sabía De Donde Habían Sacado El Vino Y No Es Que No Tuvieran Problemas A veces Estos Problemas Los Ventilamos A veces Nuestras Dificultades Se La Contamos A La Mejor Amiga Y Esa Mejor Amiga Tiene Otra Mejor Amiga Y Esa Mejor Amiga Tiene Otra Mejor Amiga Y Esa Tiene Otra Mejor Amiga Al Final Toda La Población Sabe Los Problemas Que Hay En Tu Matrimonio El Maestro Sala No Sabía De Donde Salió El Vino Entonces Llamó Al Esposo Sigamos Y Le Dijo Todo Hombre Sirve Primero El Buen Vino Y Cuando Ya Han Bebido Mucho Entonces El Inferior Mas Tú Has Reservado El Buen Vino Hasta Ahora Y Esa La Palabra Que Quiero Poner En Su Corazón Cuando Se Acaba Algo No Significa Que Hay Que Romper Cuando Se Acaba Algo No Significa Que Se Acabó Todo Sino Que Da Pie Algo Nuevo Algo Distinto Algo Diferente Si No Es Por Aquí Va A Ser Por Acá Y Si No Es Por Acá Va Ser Por Acá Pero Dios Siempre Va A Tener Una Respuesta Dios Siempre Va A Pavimentar Un Camino Para Que Para Que Cuando Se Acaben Cosas En Nuestra Vida Dios Inicie Algo Superior Tal Vez Lo Primero Falló Pero Lo Segundo Dios Se Va A Glorificar De Una Manera Maravillosa De Una Manera Extraordinaria Conocí Conozco Un hermano Aldima Que Se Separó Se Separó De Su Esposa Estuvieron Como Veinte Años Separados Veinte Más Menos Doce Ya Lo Voy A Preguntar Y Después Un Día Me Dice Pastor Cáseme Con Quién Con La Que Era Mi Esposa A ver Para Entender O sea Te Vas A Casar Con La Que Te Separaste Si Me Dijo Soy Pastor Cuarenta Años Primera Es Que Me Acorde Una Cuestión Así Nunca Había Casado Dos Veces Con La Mima Pareja Porque Sin Duda Se Dieron Cuenta Se Dieron Cuenta Que Los Dos Son Uno Se Conocen Conocen Su Fortaleza Conocen Sus Debilidades Conocen Lo Que Le Gusta Y Lo Que No Le Gusta Por Ser Jessica Me Mira Y Sabe Lo Que Quiero Comer Jessica Me Mira Y Sabe La Ropa Que Tengo Que Ponerme Porque Son Cuarenta Años Estamos Mimetizados Señoras y Señores Dios A largo Plazo Dios Te deja Te permite Disfrutar Nuestros Hijos Los Cuatro Están Casados El Irra Es Pastor David El Feña Al Feña Le dicen Pastor Pero Él No Los Corrige Se Queda Calladito Pastor Fernando Le Dice Cuando Diga Corregirlo Si Yo Soy Un Hermano Entonces Entonces El Mejor Vino Lo Estamos Viviendo Ahora Dios Tomó Nuestras Vidas Tomó Dios Nuestras Vidas No No Somos Perfectos Pero Dios Fue Encausando Y Cuando Nos Veníamos Para Acá Él Nos Nos Metía En El Camino Porque Hay Una Promesa El Cojo No Se Sale Del Camino Aunque Seamos Cojo Y ¿Sabes lo que Un Cojo Dice No Se Sale Del Camino Porque Dios Lo Mete El Tema Es Que Él Es El Señor De Nuestra Vida Él Es El Señor Y Yo Quisiera Orar En Esta Noche Por Tal vez Hay Matrimonio Aquí Tal vez Algunos Ya Se Separaron Pero Tal vez Hay Gente Que Anda Con Eso Dándole Vuelta En La Cabeza Voy A Separar Ya No La Quiero Ya No Me Quiere Subió De Peso Entonces Yo Quiero Pedirle Al Señor Esta Noche Involucra Dios Tengo Siete Nieto Y Yo Veo Mis Nietos Que Dios Va A Hacer Cosas Tremendas Anda Un Hermoso Gatito Dios Quiere Mover Su Mano Quiero Poner Esto En Su Corazón Que Suba El Coro Por Favor Quiero Poner Esto En Su Corazón El Que Algo Termine No Significa Que Se Acabó Dios Quiere Comenzar Algo Nuevo Voy A Círselo A Los De Alla El Que Se Haya Acabado Algo No Significa Que Hay Que Terminar Y Romper No Significa Eso Significa Que Dios Quiere Comenzar Algo Nuevo Inimaginable Amén Hermanos Porque Si Dios No Está Dando Esta Palabra Es Porque Hay Pensamientos Rondando En la Cabeza De Alguno A Más De Alguien Le Estamos Hablando El Que Algo Se Termine Y Se Acabe No Significa Que Se Terminó Para Siempre Sino Que Dios Permite Que Se Acabe Algo Para El Mejor Vino Para Que Disfrute El Mejor Vino Y El Vino Produce Alegría Gozo Paz Amén Lo Que Se Escureció Dios Lo Quiere Aclarar Y Voy A Decirle A Ustedes Si Algo Se Acabó Si Algo Se Perdió Si Algo Se Terminó No Significa Que Es Para Siempre Sino Que Dios Te dice En esta Mañana Voy A Comenzar Algo Nuevo Voy A Comenzar Algo Diferente Algo Distinto Algo Diferente Cosas Que Ojo No Vio Cosas Que Oído No Han Oído Cosas Que No Han Subido A Mi Corazón Pero Son Las Cosas Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Dios Se Reserva Lo Mejor Para El Último Lo Mejor Para El Último Yo No Dudo No Dudo Que Llegaré A Ver A Mis Nietos Tomando Su Diploma De Ingeniero Civile De Abogados Porque Es el Mejor Vino Cuando Uno Se Pone Viejito Y Uno Llega Con El Bastoncito Ahí A Ver A Los Nietos Y Poder Forjar Una Gran Familia Y No Morirme Así Señor Me Estoy Muriendo Y Mi Hija Se Separó Mi Hijo Se Separó ¿Qué Va a Hacer De Ellos Señor Me Estoy Muriendo Estoy Enfermo No Tengo Fuerza Pero Yo voy a Estar Así Usted Tiene Que Vivirlo No Quiero Que Se Muera Así Quiero Quiero Se Muera Con Gozo Con Alegría De Saber Que Todo Lo Que Usted Hizo Lo Hizo Bien Sus Hijo Y Los Hijo De Sus Hijo Van A Ser Tremendamente Bendecido Por El Rey De Reyes Señor De Los Señores Prepáremonos Para La Fiesta Porque Dios Nos Va A Dar Un Vino Del Cielo Póngase De Pie Por Vamos A Cantar Con Gozo Con Alegría Vamos Pon Aceite En Mi Lámpara Señor Pon Aceite En Mi Lámpara Señor Que Yo Quiero Servirte Con Amor Pon Aceite En Mi Lámpara Señor Pon Aceite En Mi Lámpara Señor Pon Aceite En Mi Lámpara Señor Que Yo Quiero Servirte Con Amor Pon Aceite En Mi Lámpara Señor Señor Jesús Eres Mi Vida Señor Jesús Eres Mi Amor Sálvate Mi Alba Perdida Por Eso Te Alabo Con El Corazón Sálvate Mi Alba Perdida Por 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 Te Alabo Con El Corazón Así 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 Alaba Dios Así 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 Se Alaba Dios Levante Las Manos Todos Levanten Las Manos Todos Levanten las manos todos, así se alaba Dios Y darte una media vuelta, y darte una media vuelta, y darte una media vuelta Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios Vamos a orar Hay un dato, hay un dato, antes de que oremos, hay un dato duro Dice que En este año 2022 hubieron 140 femicidios frustrados Femicidios frustrados 33 fueron consumados, 33 fueron consumados De los 33, 3 eran matrimonio La mayoría eran convivientes, parejas Ahí hay un dato Gente que convive De los 33 femicidios consumados Que es terrible Solo 3 eran cónyuges O sea, un 9% 28 es parejas Relaciones intermitentes Un 84% Porque el matrimonio también es una cobertura Cuando Él es el Señor Por eso Siempre es bueno ordenarse Siempre es bueno ordenarse Quiero que repita la oración que voy a hacer Amén Vamos a pedirle a Dios que nos ayude Si hay algún matrimonio que está con problemas Pídale al Señor No, no, no voy a hacer llamado Sino que ahí donde usted dígale Señor Ayúdame Me cuesta llenar tinajas con agua Porque llenar tinajas con agua Solucionar el problema ¿Están preparados para que oremos? ¿Sí? Quiero que ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por este tu amor tan grande Por este tu amor tan grande Por esta tu misericordia más grande Por esta tu misericordia más grande El primer milagro El primer milagro De Jesús en esta tierra De Jesús en esta tierra Fue en un matrimonio Fue en un matrimonio Fue en un matrimonio Fue en un matrimonio Donde el vino se acabó Donde el vino se acabó Y cuando hay algo se acaba Y cuando hay algo que se acaba Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hacer algo extraordinario Dios quiere hacer algo extraordinario Cuando algo se acaba Cuando algo se acaba No significa que se termina No significa que se termina No significa que ahí está el quebranto Sino que da lugar a algo nuevo Sino que da lugar a algo nuevo Porque Jesús está en mi casa Porque Jesús está en mi casa Jesús está en mi matrimonio Jesús está en mi matrimonio Ayúdame en esta mañana Ayúdame en esta mañana Dame la capacidad Dame la capacidad Dame la fuerza Dame la fuerza Para poder entender Para poder entender Que los dos somos uno Que los dos somos uno Ayúdanos a sobrellevarnos Ayúdanos a sobrellevarnos Ayúdanos a entender Ayúdanos a entender Que tenemos una familia Que tenemos una familia Que tenemos hijos Que tenemos hijos No podemos ser tan egoístas No podemos ser tan egoístas Solo estoy pensando en mí Solo estoy pensando en mí Pero en esta mañana Pero en esta mañana Deshace la obra del diablo Deshace la obra del diablo En contra de la familia En contra de la familia Rompe los planes de Satanás Rompe los planes de Satanás Toda maquinación Toda maquinación Toda estrategia del diablo Toda estrategia del diablo Rompela ahora mismo Rompela ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús Y danos la unidad matrimonial Cuando nos separamos Nos debilitamos La familia se debilita Los hijos se debilitan Y yo te pido en esta mañana Que la gloria del Señor Que la presencia de Dios Descienda sobre la iglesia Danos el mejor vino Señor tú te has reservado El mejor vino para ahora A contar de este día Voy a disfrutar Del mejor vino En el nombre poderoso de Jesús Bendice la familia Bendice a los hijos Saca a los hijos del alcoholismo Saca a los hijos de las drogas Saca a los hijos de la prostitución Saca a los hijos de la prostitución Saca a los hijos de la prostitución